En colaboración con docentes, padres de familia, alumnos y alumnas de diferentes planteles de telebachillerato comunitario del Estado de Veracruz y con el apoyo de la Universidad Veracruzana, se realizó el Encuentro Selectivo Estatal Tebacom, inaugurado en el gimnasio Omega de la Ciudad de Jalapa, donde se dieron cita a más de 30 planteles del Estado de Veracruz. Es un evento sumamente importante en el cual hemos trabajado de manera grupal la importancia de poder reunir a estos jóvenes deportistas también en el área de ajedrez y tener una convivencia que nos permita acercarnos, descubrir sus habilidades, sus cualidades deportivas y cada uno de ellos que forme parte de su vida y de su formación. Este encuentro permite seleccionar a la comitiva que representará a Tebacom en eventos deportivos estatales del presente año, en las disciplinas de atletismo, fútbol 7, voleibol y ajedrez, además de impulsar y promover un ejercicio de bondad, identidad, corresponsabilidad, lealtad, respeto, empoderamiento y trabajo en equipo en una cultura deportiva disciplinaria de mentalidad mundial. Decirles que no se olviden jamás de hacer deporte, decirles que toda disciplina lleva a su vez un compromiso diario y que está prohibido claudicar hoy, mañana y siempre. Para más deportes, Roxana Suárez.